André Pierre Guignac marcó dos goles en los cuartos de final contra Puebla. Este gol es el 198 con Tigres, el 173 en la Liga MX, el 125 en el Universitario, el número 10 en la apertura 2023 y el 32 en Liguilla. Y este gol es el 199 con Tigres, 174 en la Liga, 126 en el Universitario, el 11 en la apertura 2023 y el 33 en Liguilla. Vamos, Liguilla, por más. Vamos a alcanzar la meta de 200 goles. ¡Gracias!